La Navidad está a la vuelta de la esquina. Y los vendedores de artículos navideños del Parque Simón Bolívar de San Salvador lo saben, pues desde ya lo esperan a usted con los pinos, pascuas, coronas, luces, esferas, imágenes de nacimiento del niño Dios y mucho más. Estamos desde el 2 de noviembre para recibir a todo el pueblo salvadoreño. Todos los que ustedes pueden encontrar en los almacenes y pueden caminar tanto, nosotros los tenemos recogidos en un solo puesto. Y algo que no debe de faltar en casa es el pino o árbol navideño. En el Parque Simón Bolívar hay para escoger, desde el más pequeño al más grande que mide alrededor de 3 metros. Por ejemplo, le tenemos este que le viene quedando al cliente en 15 dólares, pero aquí se le da precio al cliente, ¿verdad? Según el cliente pregunta, sí se le da. Está este blanquito también, tenemos la variedad de aquellos, los grandes, que se le da precio también a los clientes, ese le anda como en 40 dólares, pero se le da en menos. Ahora si va a decorar su casa, usted podrá encontrar una variedad de artículos. Por ejemplo, quiere encontrar Santa Claus, usted lo habrá visto, dice Feliz Navidad y es un Santa Claus que va vestido de rojo. Pero si usted quiere cambiar su tonalidad, porque su casa está pintada de otro, solo invierte para arriba la lentejuela y el Santa Claus queda en color verde. Aquí tenemos las chonguitas que le quedan a usted a $2.50 y los adornitos adornos. Aquí se le hacen combitos a los clientes para que ellos vean el precio accesible. También las tradicionales luces musicalizadas y LED, los precios rondan entre los 3 y 10 dólares. Aquí les tenemos de toda la variedad, por ejemplo, les tenemos pelotas, que son luces LED, cascada, los tenemos de las guías LED también y también encuentran de las tradicionales. El precio, lo importante, ¿cuál es el precio de estas luces? De la LED puede encontrar de $3 hasta $8, $10 dólares y la tradicional que es de a $4 y de a $5. De esta manera inicia la comercialización de artículos navideños. Los vendedores de más de 50 puestos ubicados por la Alcaldía de San Salvador en el Parque Simón Bolívar esperan un incremento en sus ventas en más de un 50%. Con imágenes de Erick Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.